Bueno, esta mañana estuvimos reunidos ahí en el local con los trabajadores. Bueno, la información que estamos teniendo desde que harían entre hoy o mañana, harían un pago de 7.000 pesos a cuenta del mes de septiembre. Recordemos que ellos han cobrado, tuvieron dos, ya mini cuotas como Ribeiro, le entregaron tres, después el viernes pasado le entregaron cuatro y ahora le estarían entregando. Esto es información que nosotros tenemos que nos llega de recursos humanos de la Casa Central, como que la gerenta hizo un cronograma de pagos, pero siempre elevándolo para ver si se lo aprueban. Y en ese caso sería de 7.000 pesos que lo cobrarían entre hoy y mañana. Bueno, y ahí más o menos después veríamos cómo seguimos. Pero eso es lo que tenemos. ¿Todavía le deberían el mes de octubre? No, no, le estarían recién, estarían en el 50% del salario de septiembre. O sea que estarían faltando la mitad de septiembre y todavía ya se venció, ya tendríamos octubre de nuevo. ¿Se va a realizar algún tipo de acción para...? Nosotros estamos viendo, estamos analizando con los chicos ahí porque, bueno, unos un poco más, otros un poco menos. Las decisiones para tomarlas se les complica porque tienen medio la incertidumbre. Pero bueno, vamos a ver si no se realiza, en caso de que no se realiza este adelanto de dinero que aparentemente harían, bueno, el lunes estaremos reuniéndonos nuevamente y viendo qué medida vamos a tomar. Una vez estábamos pensando ya de mandar telegramas, intimándonos que en 48 horas nos den una respuesta, si no haríamos retención de tareas sin concurrencia al lugar de trabajo. Amado, ¿cómo están con el tema de cargas sociales? ¿Había empleadas embarazadas? Bueno, también están con problemas, tampoco estarían realizando los pagos, estarían atrasados los pagos, así que por lo tanto hay una chica que ella fue a su... Lo que pasa es que son prepagas las que tienen ellos, y las prepagas no perdonan. Cuando no tenés el pago realizado como corresponde, chau, no te atienden más. Y bueno, esta chica había ido a hacerse atender y, bueno, aparentemente te venden, le vendieron la orden, pero después no le cubre, no le estaría cubriendo. ¿Cómo están trabajando en la sucursal? ¿Tienen las puertas abiertas? Sí, 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 están trabajando normalmente, por supuesto, yo estuve ahí, y bueno, yo estoy permanentemente con ellos, acompañándolos, porque yo uno al final va y uno se va acoplando a todo esto, y ya a uno la amargura también pasa por uno, porque ves que no encontré una salida concreta, entonces uno ya también se pone en esa situación. Y bueno, yo lo acopo, pero yo ahí, el tiempo que permanezco ahí dentro de la sucursal y entra muy poca gente, y la poca gente que entra entra a pagar una... para pagar cuota, no comprar, y las ventas están bajas.